1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi tú la matasora Poderes a tela, si el deporte controla el negro no te consuela Rompe esa consola, por nele y la abuela Como si no sea, la mi piel canela Ella vea que es pura candela, tu cienzo y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por vela Ella vea que es pura candela, tu cienzo y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por vela Marcha 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Y así ropa, flota en la droga Un lugar que se trúa, como champán en cola Y se pone la bota, la nota te brota Dale otra vez y doma solito, así azota Se gota toda, te enfierta como boba Su beso de marca que sabe a poco va Y anda con mi combo que dice que lleva todo eso Lo vemos ahora, ahora 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer en bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer en bloque Marchen 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por Maca y Corotón ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi copo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por Maca y Corotón Y me salió Picoa Vaya, 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 vaya Ven a ella, haga el suelta que quema ¿Estás mierda de mierda? ¿Me explicas? ¿Estás chocando? Got him, got him, got him.